¡Felicidades! ¡Muchas ventas! ¡Felicidades! ¡Muchas ventas! ¡Hemos con esto de una vez! ¡Pues supuesto, señor! ¡Nickelman! ¡Discrute! Han ganado nuestra competencia de ventas y han vendido suficiente como para ganar un maravilloso deseo. Entonces, ¿qué quieren? ¡Pan de cerdos, no asientos! ¡Hable ya! ¿Un día libre? ¡Bien! ¡Ay, genial! ¿Sabes qué haré? Invitaré a Ashley al cine. ¡Qué valiente!